Estaría sin rumbo, sin seguir sus huellas Si hubiera seguido con mi vida aquella Me hubiera perdido en estar con ella Me hubiera perdido en mi vida aquella Y no hubiera tenido esa estrella tan bella Ella es ahora mi rayito de luz Me llena de calma y me quita la inquietud Ella es ahora mi rayito de luz Me enamora su belleza y me arrebata su virtud Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra Hace que mi vida se componga Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra Con su cariño me asombra Ella es ahora mi rayito de luz Tiene una cara bonita y una bonita actitud Ella es ahora mi rayito de luz Hasta el médico me dijo que es buena pa' mi salud Y así por siempre Sigamos queriéndonos eternamente Y así por siempre